Hola gente, ¿por qué andan? Mi nombre es Gonzalo Fonseca, más conocido como Gonzalo Fonseca Y acá estoy con mi amigo Yao Cabrera que me viene a visitar Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una videocritica con Yao La verdad, nunca he hecho esto, no sé cómo va a salir Tengo un video para mostrarle a Yao que no lo ha visto todavía, yo sí ya lo vi, pero no lo veo Y vamos a criticarlo juntos Y va a ser más una videoreacción que una videocritica porque Vamos a irlo viendo ahí y vamos a ir criticando el video medio rapidito, así es Exacto, vamos a ver cómo funciona hoy Hola, ya yo estoy listo para ser entrenador Pokémon y salir a la calle a cazar los Pokémon Lo que necesitamos principalmente meter en nuestro superbolso Pokémon Es nuestro teléfono con la aplicación de Pokémon GO instalada Un cargador portátil porque se nos va a ir la batería y lo necesitamos Y sobre todo, más importante que nada, un cuchillo Un cuchillo porque sobre todo si vives en Latinoamérica Nos van a querer quitar el teléfono y no, pues no El equipo Rocket no va a ganar esta vez, no nos va a quitar los Pokémon Decime que pensaba el hijo de puta No entiendes nada Que luego tienen una... Es la persona más virgen con 24 años en todo el mundo Como igual no es ningún pelotudo, no, pues sale con el cuchillo Sí, ahí tiene razón, eh, lo de América Latina es verdad Es palacra, dame esos Pokémon, eh Esa edición, boludo No es esa edición, es esa imagen, boludo Tipo, la bajó de Google esta imagen, saca Ah, pareció lo que dice Igual tipo no entiende una mierda lo que dice Mira, escucha, escucha lo que dice Es palacra, dame esos Pokémon, eh Es palacra Es palacra Es palacra No bus vamos a Pokémon No busaff Guys Agarra argentina, sigue una onda Hey palacra tenemos nuestro bolso Pokémon Esta Pokémon Esta Pokémon Pokémon Nuestra chiqueta Pokémon Esta muy mona Esta muy mona Está muy mona Es como que estemos poniendo así ¡Pokemona! ¡Pokemona está muy mona! Mirále aquí ¡Cecheche! La que habla que éste va a violar Ah, para ver yo os dije una cosa Lo que crean en este video son los mimos del pollo frito Asi que... Vamos a conocer al personaje que entra ahora Uy, este muchachito si es raro Mira, lo que está de moda es Snapchat Pokémon es de los 90, así ya pasó de moda Y tiene que abrir Snapchat con el Pokémon ¡Apana! le dice ¡Pácil, Lirita, apana! Salgo a la calle Con mi Pokédex Salgo a la calle Con mi Pokédex Soy entrenador Atraparlos todos, atraparlos todos Salgo a la calle Con mi Pokédex Atraparlos todos, atraparlos todos, atraparlos Un Pokémon salvaje Ha aparecido Es Charmander Que comience la lucha Pikachu, yo te elijo Pikachu, yo te elijo Es Charmander Pikachu Impactrona, Pikachu Impactrona La parte más grande que eres el Pikachu No entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se lo va a comer? A veces se lo va a comer Jajaja ¿Qué vas a hacer Charmander? Pikachu Impactrona ¿Qué vas a hacer Charmander? Ese tiene un borde volar ¿Qué pasa si se tiene un borde volar? Pikachu Impactrona Miren la camiseta, tipo transparente Te estás debilitando ¡Ehhh! Es re feo, boludo Toda la cara deforme Toda la cara deforme, boludo Te estás debilitando Te estás debilitando Verón Ahora ahí Tiki 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 Y ahora Pikachu Impactrona ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Eh? ¿Qué me estás diciendo? ¿Eh? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Muéstrame tu Pokébola Muéstrame tu Pokébola Atrápame Atrápame Ah Ah Tiroga que es tipo Quiere que yo me to chewing gum Se muestranme tu pokebola y después dice atrápame Atrapamos Buen trabajo Pikachu, atrapamos a Charmander Ahora vamos a buscar a los otros pokemones Te imaginas tipo, te pones a ver la serie de pokemones Te aparece en la cara de tu corazón Tranquilo con tu hijo Muestrame tu pokebola Un pokemon salvaje Ha aparecido Es Squirtle 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 No, no es Squirtle Es Squirtle Que comience la lucha Pikachu, yo te elijo Pikachu impactrano Pikachu empattrano Pikachu impactrano Pikachu impactrano Pikachu impactrano Pikachu impactrano Pikachu impactrano Que feo La parte de mi boca esta toda hecha pija bolu, que mira donde paso la cara bolu Te miraron unos piñeosos de grabar La parte es toda en forma, mirar el ojo de pikachu Squirrel te estas debilitando Pikachu impactrono Estas debilitando y mueve el orto, es genial con los... No se... ¡Aló! Pikachu impactrono ¿Que me estas tratando de decir? Pikachu impactrono, Pikachu impactrono Por favor que estoy bien No te oigo Parece que esta poseido por chamba ¿Tiene dos dientes? ¿No van arriba o que onda? Muéstrame tu pokebola Muéstrame tu pokebola No entiendo que me dices ¿Que dices? Muéstrame tu pokebola Muéstrame tu pokebola Muéstrame tu pokebola Ni la radio que antes se arrancó a ganar en un pokemon Charmander Muéstrame tu pokebola Un gato ahí atrás Hay un gato ¿Que tiene que ver con los pokebola? Muéstrame tu pokebola La gata y caja en la limana Muéstrame tu pokebola Una vaca Una vaca A parte el loco tipo Volando arriba de la vaca Muéstrame tu pokebola Muéstrame tu pokebola Atrapame Pero te vas a lastimar muchacho Dejalo quieto Te vas a lastimar esta vaina Dejalo quieto que se lastime Se muera Atrapame Era tipo el pasito que hacia mi abuelo Te viste lo viejo que baila en los cumpleaños de 15 En los casamientos Atrapame Atrapame Vamos a atraparlos todos Vamos a atraparlos todos Te gusto el video de mierda este No Me divertimos mucho Bueno gente espero que les haya gustado el video Por favor ponganle me gusta si les gusto Suscribanse a mi canal que subo videos de estos todo el tiempo Y tambien suscribanse al canal El señor Yao Cabrera acá esta el video que hicimos en su canal Vayan a verlo Se llama verdadero reto Hay cosas serias pero Entre nosotros bastante personales si quieren saber vayan a verlo Les recomiendo esta muy buena Bueno gracias por invitarme mi querido Gonzalo Mira te divertiste? Si me divertí Yo creo que a la gente le gusto Ponganle me gusta si les gusto esto Siganos en Instagram Y nos vemos en la proxima Y nos vemos en la próxima